Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, vamos a comenzar a las personas que estáis en una relación de pareja. Primero vemos tema laboral, tema económico y tema sentimental. Bueno, pues vamos con ello. Tema trabajo. En el tema trabajo es cuestión de tiempo y vas a estar muy bien, muy a gusto en un lugar de trabajo. Para muchos puede que sea un cambio, un cambio en tu puesto de trabajo o un ascenso, pero también está muy marcado como que es un trabajo en otro sitio o un nuevo trabajo o una nueva colaboración, un nuevo proyecto que vas a iniciar, que va a llegar con el paso del tiempo. Es cuestión de tiempo, de que tengas fe, de que tengas esperanza, que esos cambios se van a dar en el tema, lo que es laboral. Hay un nuevo comenzar, comienza algo, comienzas algo nuevo, una trayectoria nueva, pero hay un nuevo comenzar. O en una nueva empresa, o arrancas con un negocio, arrancas con un nuevo proyecto, pero hay un nuevo comenzar. Comienzas algo nuevo y diferente, ¿vale? Y eso, bueno, pues te va a reportar un reconocimiento también a nivel profesional y un, digamos, una mejora en tu economía. Pues sí, la mejora va a ser importante. Lo que es en el tema económico te vas a asentar, te vas a, digamos, a tener mucha más seguridad en tu economía. Tu economía va a mejorar, pero como de la noche al día. Vas a salvar un montón de obstáculos, un montón de impedimentos que estabas teniendo para conseguir esas metas, esos objetivos. Eso va a quedar cubierto. Vas a salvar, ¿eh? Esas, esas pequeñas contrariedades que estabas teniendo, que te estaba costando muchísimo alcanzar una buena economía y llegar a tener solvencia económica. Estaba costando porque había, bueno, bastantes impedimentos, pero es como que va a haber nuevas conexiones, va a haber nuevas colaboraciones y sobre todo que estas conexiones traen economía, trae dinero y te vas a sentir con mucha seguridad y esos ingresos van a ser recurrentes, van a estar llegando constante, constante, constante y no te van a faltar, no te van a faltar los ingresos, no te va a faltar una economía mucho más saneada, ¿vale? Bueno, vamos a ver tema sentimental para las personas que estáis en pareja. Bueno, a veces tienes la sensación de que estás bien, que estás con una buena economía en tu relación, pero a veces como que te sientes como, se podría decir como en una jaulita de oro, ¿no? Que no, esa jaula, ese mundo, ese núcleo donde tú estás, ese hogar o esa familia, a veces te sientes como en una prisión porque puedes tener las dos opciones, porque aquí tenemos como la llave, la llave que nos puede mantener en libertad, esa llave para poder abrir y sentir libertad o la llave que nos encarcela. Se pueden dar, estar dando las dos opciones. Puede que te estés encontrando con cosas que no te están gustando en tu relación, que estés dándote cuenta que esta persona a lo mejor tiene rasgos muy cambiantes, que tú estabas conociendo una parte de esa persona y que ahora estás descubriendo otra parte más desconocida para ti de esa persona. Pero esa persona puede mostrarse con dos caras, puede que esté actuando delante de ti, que tenga una máscara y te muestre otra cara oculta de cómo realmente es esta persona y por eso a veces tú te sientes, bueno, te sientes como un poco, como te he dicho antes, como a veces que te falta esa libertad, ¿no? Pero es porque la persona no se está mostrando realmente como es. Te muestra unas veces un rostro y otras veces te muestra otro rostro. Vale, pues sí. La actitud de esta persona mostrándote distintas, distintas versiones de cómo es, te provoca sufrimiento, te provoca dolor. En estos momentos actualmente estás, estás con dolor y con sufrimiento. Pero esto va a tender a cambiar porque tú también tendrás que a lo mejor comunicarte más con esa persona o descubrir realmente qué es lo que quiere contigo porque a lo mejor las dudas que tú tienes es si realmente esta persona quiere una relación en el tiempo, quiere una relación de pareja sentimental y de larga duración. Entonces a veces tú el no saber qué es lo que vas a tener realmente con esta persona es lo que te provoca ese sufrimiento porque unas veces te da como una de cal y otra de arena y no sabes a qué atenerte. Esto va a cambiar, esto va a cambiar, va a cambiar bastante, pero aquí hay un trabajo que hacer sobre todo en las dos partes y sobre todo clarificar, clarificar dónde estamos y a dónde vamos, qué somos como pareja y qué es lo que pretendemos ser como pareja. Si esto es algo transitorio, es algo pasajero, soy un entretenimiento o va a ser algo que se va a consolidar en el tiempo, va a ser una relación seria formal de pareja. Esto es algo a tratar en estos momentos por las dos partes. Digamos que tienes que hacer el trabajo de quitar la careta a esta persona y que se muestre tal y como es y que muestre sus sentimientos y que muestre qué es lo que quiere realmente contigo en conjunto los dos. Bueno, y ahora vamos a ver para las personas que no estáis en una relación de pareja. Igualmente, vamos a ver primero tema laboral profesional y después vemos tema economía y tema sentimental. Trabajo. Te sale de todo un poco, te sale bueno y te sale menos bueno. Vamos a ver. En la parte buena vas a ver dinero. Vas a ganar bastante dinero con este trabajo. Cuidado, porque lo que tienes alrededor es negativo, no. Lo siguiente, lo siguiente. Vas a sufrir un robo, literalmente. Vas a sufrir un robo de dinero. Te van a robar. Y luego tienes personas malintencionadas que te van a hacer mucho daño. Víboras alrededor que van a hablar mal, que van a darte las vueltas, que te van a tender trampas. Porque siempre que alguien triunfa y que consigue logros y éxito, esto es lo que va a haber alrededor. Pero para muchos también puede ser que una idea que tú tengas, un proyecto que tú vayas a poner en marcha, te roben esa idea, ¿eh? Te la roben, te la quiten, porque tienes lo que tienes alrededor. Ándate con mucho cuidado. Paso que des, medítalo antes. Cada paso que vas a dar, mira. Mira lo que vas a hacer. Mira por donde pisas el terreno, por donde vas pisando. Mira. Lo bien. Antes de dar cualquier paso, cualquier cosa que vayas a modificar, cualquier cosa que vayas a hacer nueva, diferente, mídelo bien, porque puede tener unas consecuencias tremendas, porque lo que tienes alrededor no te ayuda a nada. Al contrario, trampas. Vas a encontrarte con muchas trampas a tu alrededor. Bueno. Terreno económico. En el terreno económico vas a hacer como un estudio, vas a formarte en algo para conseguir más ingresos, o bien te van a hablar de hacer una inversión y lo estás estudiando, el cómo invertir tu dinero, pero te vas a meter en un laberinto, o estás ya en un laberinto que va a ser como un callejón sin salida. Ahora mismo es como que no encuentras la salida para algunos temas económicos que se te han trabado, que se te han quedado ahí como un poco enganchados y que no le ves la salida. Ten cuidado con las inversiones, porque va a ser algo que te va a dar mucho calentamiento de cabeza. Estúdialo bien. Te mandan que lo estudies muy bien, porque te puede dar muchos dolores de cabeza ese tipo de inversión del que te están hablando o el que tú estás mirando que quieres hacer para aumentar tus ingresos, pero cuidado con eso, piénsalo bien antes de dar un paso, porque ya te digo, te vas a meter en un laberinto que no vas a saber cómo salir. Y puede que eso con el tiempo te puede originar una merma en tus ahorros. Y ahora el tema sentimental. En el tema sentimental llega alguien a tu vida que te va a proponer nuevas cosas, te va a proponer cambios, porque va a haber un cambio, va a haber un nuevo comenzar, un inicio en tu vida, un nuevo inicio. Llámalo como quieras, un nuevo ciclo en tu vida, una nueva relación, pero hay un nuevo inicio, algo nuevo que empiezas, algo nuevo que comienzas. Pero sí que es verdad que no te lances al vacío. Antes mira, mira bien todo con lupa, todo lo que te proponen, porque te vas a encontrar con muchos obstáculos en el camino. No va a ser algo fácil. Sí que es verdad que esta persona que llega a tu vida es una persona en la que puedes confiar ciegamente. Va a ser una persona que no te va a engañar. Va a ser una persona colaborativa, que va a estar contigo, que te va a ayudar si necesitas algo. Va a estar a tu lado. En ese sentido, no tengas la menor duda. Pero eso no quita de que vas a encontrarte con conflictos, que vas a encontrarte con obstáculos que vas a tener que lidiar y que salvar esos obstáculos. No va a ser fácil. No va a ser una relación muy sencilla, muy fácil de que llegamos y jijaja, nos conocemos y todo va a ir sobre ruedas. No va a ser así. Te vas a encontrar, bueno, pues con un camino y un recorrido complicado. Va a ser una relación de obstáculos. Pero vas a tener una persona que no te va a fallar, que va a estar contigo, que te va a ayudar. De eso no tengas la menor duda. Hay un nuevo inicio. Hay un nuevo comenzar en tu vida. Y pueden venir cosas muy bonitas y maravillosas también. Bueno, y ahora vamos a ver... Vamos a ver con el oráculo de los arcángeles qué mensaje tiene para ti en el día de hoy. Yo siempre digo pensar en una pregunta que tengáis alguna duda y queráis obtener una respuesta. Pensadla en silencio para ver si los arcángeles con este mensaje puedan responder alguna de tus preguntas. El arcángel Miguel te dice, percepciones provenientes de la meditación silenciosa, necesidad de más horas de sueño de tiempo libre, procura aliviar el estrés. Bueno, pues este es el mensaje que está dejando hoy el arcángel Miguel. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. En el día de hoy, de todo corazón, te deseo un feliz día.